Si saben como me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si saben como me pongo, la próxima llego y me tomo esa mica Como guaro me enseñaron, extrañado y bien golpeado Y la goma me atacaron, dolor de cupán, abusaron Como guaro me enseñaron, extrañado y bien golpeado Y la goma me atacaron, dolor de cupán, abusaron Me llaman en la noche, me convocan una cita, van una huila, una asa muy rica Ponto mi chayne, botella y bacardis, que te huilas en el baile Ay mi compadre, que desmadre, te empiestaste, como quedaste, hueso te mataste La huila de mi copa te llevaste, ni al brete llegaste Si saben como me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si saben como me pongo, la próxima llego y me tomo esa mica Como guaro me enseñaron, extrañado y bien golpeado Y la goma me atacaron, dolor de cupán, abusaron Como guaro me enseñaron, extrañado y bien golpeado Y la goma me atacaron, dolor de cupán, abusaron Yo me puedo recordar de ese largo día Yo simplemente pasé licorería sin querer probé Lo que ofrecían sin imaginar lo que adelante se venía Percepción alegre, motivadora, fabulosa, que me hacía sudar Y ponerme color rosa, si saben como me pongo Pa' que me invitan, pa' que me invitan El gordo se pone muy loco Yo, DJ Mar, Bigot Y a toda la gente que apoya el talento nacional Tomo guaro, mucha gente, mucha Un aplauso ahí, gracias Muchas gracias a toda la gente A Gordo Regalón y a Marce y al DJ ahí Ma, buena nota, fraco, que tiene que ser representante en el área This is Samson, representante en Bruma, crew Tomo guaro me enseñaron, extrañado y bien golpeado Si saben como me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si saben como me pongo, la próxima llega y nos tomamos otra birra Check, check, micrófone, la expresión Muchas gracias mi gente Yo, yo Una bulla por aquello, pa' que se escuche todo, anís el ambiente A la mercy A la mercy Bamba Yo, yo Seis, dos, seis, tres, tres, nueve Algo así mi compañero